Las campañas avanzan y los candidatos a integrar las fórmulas electorales buscan mostrar su mejor cara mientras empañan la de su contendor. Como fiscal me especialicé en casos de abuso sexual. Bueno, Trump fue declarado responsable de cometer abuso sexual. Como fiscal general de California me enfrenté a los grandes bancos de Wall Street y los hice responsables por fraude. Donald Trump acaba de ser declarado culpable de fraude por 34 cargos. La campaña republicana ha enfocado, en cambio, sus críticas al rol de Harris durante la actual administración. Si alguna vez se han preguntado cómo Joe Biden pudo arruinar tanto la frontera, recuerden que tuvo ayuda. He estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. Esa es la verdad sobre Kamala Harris. Es peligrosamente liberal en materia de inmigración ilegal. J.D. Vance, postulado a la vicepresidencia por los republicanos, quien ha expresado frustración al no ser él quien podrá debatir a Harris, ha sido también recordado por la entrevista que concedió a Fox News el 29 de julio de 2021, cuando la criticó por no tener hijos biológicos. La gente que regresa a casa y ve la cara de un niño sonriente, sea cual sea su profesión, creo que son más felices, creo que son más sanos y estarán mejor preparados para liderar este país. Mike Johnson, vocero de la Cámara de Representantes, también republicano, ante las críticas por los fuertes comentarios de campaña, se pronunció. Esto no es personal con respecto a Kamala Harris y su origen étnico, su género, no tiene nada que ver con esto. Se trata de quién puede ayudar al pueblo estadounidense y sacarnos del lío en el que estamos. En medio de la expectativa electoral, se espera esta noche el primer discurso del mandatario Joe Biden después de que abandonó su candidatura a la reelección. Un plan para los próximos seis meses, al igual que garantías de que está en condiciones físicas y mentales para terminar el periodo, se espera sea el enfoque de su mensaje. Laura Sepúlveda, Voz de América.